Hola queridos amigos, somos Platos Argentinos y te mostramos en pocos pasos cómo preparar el más rico loco criollo. Les recomendamos que se queden hasta el final del vídeo, porque hasta el final estaremos dando consejos muy importantes. Con esta receta obtendremos alrededor de 12 porciones y el tiempo de preparación no es menor que al de 6 horas. El día anterior cortamos el cuerito de chancho en cuadraditos y lo llevamos a abullición por 5 minutos. Esto hace que se quiten las impurezas y las proteínas no solubles que dan un color no muy agradable. Luego reservamos en la heladera hasta el otro día. Lo mismo hacemos con el chorizo colorado, pero antes le sacamos la piel, cortamos en rodajas y lo hervimos por 5 minutos para sacarle el sabor fuerte y el color, ya que si es un chorizo de calidad inferior y tiene mucho picante puede ser muy invasivo. También lo reservamos en la heladera hasta el otro día. El día previo también debemos poner el maíz y el boroto en remojo para hidratarlos y guardarlos en la heladera. Al ponerlos en remojo esto ayudará a que se ablanden. Tienen que pasar en remojo mínimo 12 horas. Nosotros los dejamos 24 horas hidratándose. Esto hay que hacerlo sí o sí. ¿Nos ayudan suscribiéndose al canal? Es gratis y todas las semanas compartimos nuevos videos y seguro te van a gustar. Al día siguiente, mínimo 5 horas antes de comer, en una olla de 10 litros más o menos, colocamos un poco de aceite de girasol en la base de la olla y en ella empezamos a agregar la cebolla cortada. El repollo cortado finamente y mezclamos, dejando que se vayan rehogando. Añadimos el apio cortado en pequeños pedacitos y mezclamos. Colocamos el puerro cortado en rodajitas, también mezclamos. Agregamos un puñado de hojas de orégano. Introducimos el maíz y el poroto ya hidratados. Mezclamos todos los ingredientes. Agregamos a la olla el cuerito de cerdo y el mondongo cortado en bastoncitos. Y por último, añadimos la tripa cortada en rodajas junto a la cebollita de verdeón. Mezclamos completamente y le vamos agregando agua hasta tapar por completo los ingredientes. Dejando que el agua sobrepase los ingredientes por tres dedos más o menos. Revolvemos cada tanto y le dejamos cocinar por una hora y media. Así se encuentra nuestra preparación a la hora de cocción. Transcurrida la hora y media de cocción, es momento de colocar el zapallo o la calabaza. Atentos aquí. Antes, es importante probar un poco de calabaza cruda y que tenga un sabor dulce. Si tiene un sabor amargo, no sirve, ya que nos afectará el sabor del loco. Colocamos la calabaza pelada y cortada en cuadraditos y revolvemos. Este consejo es muy importante. Después de colocar la calabaza o el zapallo, debemos revolver cada cinco minutos o menos hasta terminar de cocinar. Porque se puede quemar el zapallo y nos arruinará el loco. A los 15 minutos de haber puesto el zapallo, añadimos el resto de los ingredientes. Primero, el chorizo colorado. El pechito de cerdo cortado en cuadrados. Agregamos el chorizo criollo cortado en rodajas. La panceta ahumada cortada en bastones. La panceta ahumada cortada en bastones. Y la tapa de asado cortada en cuadrados. Si les gusta esta receta, les pedimos que pongan me gusta y se suscriban al canal. A las dos horas de cocción, agregar la mandioca pelada y cortada en trozos. Y cuando sea necesario, ir agregando más agua. Siempre tiene que tapar y superar de 3 a 5 dedos todos los ingredientes. Faltando una hora para que se termine de cocinar nuestro locro, agregamos de a poco los condimentos. Y vamos probando. En este caso, le agregamos sal fina a gusto. Una pizca de pimienta blanca. Y un puñado de ají rojo. Si comen el locro acompañado de la tradicional salsa, no hace falta agregarle el ají porque va a quedar bastante picante. Pasada las 5 horas de cocción, ya está nuestro tradicional locro criollo listo para servir y disfrutarlo. Se recomienda comerlo bien caliente. Y algunos, al final, le añaden la famosa salsa o un poco de jugo de limón. Si les gustó la receta, les pedimos que nos ayuden poniendo me gusta y suscribiéndose al canal. Esto ha sido una creación de platos argentinos. Esperamos que la receta haya sido de sobrado. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.